Hello, hello my friend. ¿Quieres ganarte equipamiento para DJ, controladores, gorras, audífonos, micrófonos, luces, software y mucho más? Quédate en el siguiente video y te explico cómo. Vamos con la intro. Ok, ya estamos de regreso. Primero que todo, pues enviar un fuerte saludo a todos los suscriptores que cada vez ya somos más. Ya estamos a punto de lograr los 5.000 suscriptores en el canal. Estoy muy, muy, muy contento por esto y los exhorto para que sigamos siendo así. Un abrazo muy especial para todas las personas que dan me gusta, que comparten, que comentan cada uno de mis videos. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias, muchos saludos, muchos abrazos para todos y espero que sigan siendo así de proactivos con este canal. Como lo dije anteriormente, hoy les voy a enseñar cómo ustedes se pueden ganar, ya sea software gratis, ya sea controladores, audífonos, micrófonos, luces, camisetas, gorras, morrales, todo lo que necesite un DJ hoy en día. ¿Esto corre a nombre de quién? De Virtual DJ. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Abrimos un navegador y nos vamos a la página de Virtual DJ. Aquí ya la tenemos, www.virtualdj.com. Listo, esa es la página oficial. Ya hemos entrado en algunas ocasiones. Y aquí vamos en la parte inferior y nos vamos a la red de Facebook. También tiene Twitter, tiene un canal de YouTube y tiene un canal de Instagram. Los invito, de verdad, a que se activen a todas estas redes, pero en especial a la de Facebook. ¿Listo? Porque en la red de Facebook es donde se hacen los sorteos. ¿Vale? Entonces, los invito porque constantemente Virtual DJ está sacando material, está sacando tips, está sacando las nuevas curiosidades de los avances que ellos están realizando. Entonces, si quieres estar enterado, actívate en las redes, que ese es como el canal de comunicación que tiene Virtual DJ con todos los fans y seguidores. Además, claro, de la página que es en la cual estamos, www.virtualdj.com. Cuando nos vamos acá, bueno, damos clic, yo ya tengo abierto pues mi Face, vamos a ver. Automáticamente nos entra a la fanpage de Virtual DJ. Acá, acá va a aparecer publicidad de Virtual DJ. Y también van a aparecer algunos artículos en los cuales ellos van a promocionar algunos sorteos de material para DJ. En este caso, si ustedes se fijan, hay una publicación del 23 de octubre. La cual nos dicen que nos podemos ganar, ¿qué? Una NUMAR DJ2GO2. Puedes mostrar tus habilidades de DJ con Virtual DJ donde quieras que vayas. Controlador ultraportátil, simple y potente, listo para la acción en poco tiempo. Dime dónde lo traes y dónde puede ser todo tuyo. Y puede ser todo tuyo. Entonces, aquí tenemos que hacer, primero dar me gusta y decir dónde podemos llevar un controlador de estos. Como es uno de los controladores más pequeños y más portable, ustedes pueden decir en un bolso, pueden decir en un estuche, en un costal, en mi chaqueta. Bueno, lo importante es que den me gusta, vamos a hacerlo y un comentario. Vamos a hacerlo nuevamente. En mi chaqueta. ¿Listo? Y ya, comentamos. También es recomendable que compartir. El objetivo de esto es que le des me gusta, que compartas y que comentes. Y siempre van a estar las instrucciones, las indicaciones de qué es lo que debes hacer con la publicación. Al hacer las acciones, automáticamente entras en el sorteo. ¿Listo? Entonces, bueno, un tip que les recomiendo que me equivoqué acá. Es recomendable, de pronto, que estos comentarios los hagan en inglés. ¿Listo? Entonces, utilicen de pronto, si no son muy buenos para el inglés, utilicen el Google Translator. Y traduzcan alguna frase, lo colocan ahí, que es más fácil. Para que tengan, digamos, que un poquito más de probabilidades. Pero estos a nivel mundial van a ver comentarios en francés, italiano, español, inglés. Bueno, en cualquier idioma. ¿Listo? Entonces, nuevamente les recomiendo que se suscriban a las redes sociales de Virtual DJ, a la fanpage, que se suscriban al canal de YouTube, de Twitter y de Instagram. Y estén constantemente visitando la página de Virtual DJ. ¿Listo? También quiero aprovechar, en esta ocasión, pues, que se activen también en mi fanpage. Vamos acá. Que es esta. ¿Listo? Entonces, para los que todavía no están activos acá. Aquí voto algunas noticias, algunos comentarios. Bueno, también estoy muy activo en mi fanpage. Entonces, me pueden buscar y empezar a seguirme. No siendo más, espero que este video haya sido de utilidad para las personas que pronto no cuenten con equipamiento para DJ, no tengan software. Esta es la forma de empezar, de ganarse algún equipamiento, algún software para poder empezar a evolucionar como DJs. ¿Listo? Muchas gracias por estar muy pendiente de este canal. Espero que en los próximos meses, alguno de los integrantes de este grupo sea el ganador de un equipo de controlador, gorras, camisas, audífonos, lo que sea, pero que sea ganador. Y cualquier cosa, por favor, denme la noticia, me la hacen llegar por interno, por algún comentario, pues, para hacer también, digamos, que la respectiva valoración e información en el grupo. Les deseo mucha suerte a todos los que participen, muchas gracias por seguirme, sigan así de activos y la recomendación de siempre, escuchen mucha música, practiquen y sobre todo, pásenla muy bien. Bye, bye.